El Rey ha denunciado en su discurso la injustificable e ilegal guerra en Ucrania y ha reivindicado la importancia de dotar de más recursos a nuestras Fuerzas Armadas con más inversión. Elena Salamanca. Pues sí, tanto Felipe VI como la ministra de Defensa han coincidido en sus discursos en esa idea. Margarita Robles, además, ha dicho que invertir en defensa es invertir en paz y en seguridad. Y el Rey ha pedido dotar a las Fuerzas Armadas con todos los recursos posibles para garantizar la formación, la modernización y también las mejoras en las capacidades militares. Todo esto en un año marcado por la guerra en Ucrania. 2022 quedará para siempre marcado por la injustificable, ilegal y brutal agresión e invasión rusa a Ucrania. Ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa para lograr una fuerza conjunta aún más moderna, eficaz, viable, sostenible a medio y largo plazo.